Olé, niño flamenco guapo Mane, Mane ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mane, no es nadie, no es nadie Venga hermanita Oh, guapa la niña La niña guapa, la niña guapa Esos labios, esos labios quiero verlos bien yo Oh, como son, esos ojos Esos ojos, oh Manita, no, manita Chiquilla, chiquilla Pronto te veremos ya Por la bolsa manejando perra Venimos a una puta nave en un puta poligono industrial